Vamos con dos noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. En su cuenta de Instagram, ambos jugadores ya se conocían desde la selección antes de que el capitán argentino llegara a formar parte del equipo francés, pero su amistad se fortaleció en este periodo en el cual compartieron entrenamiento y partidos, asimismo un par de títulos. Dentro de algunos días se reencontrarán en la fecha FIFA y por supuesto antes del Mundial de Qatar. Con relación al cambio, Paredes expresó que se sentía feliz de ser parte del equipo Juventus de Italia. Estoy muy feliz de ser parte de este club que hace tiempo tenía ganas de sumarme, afirmó. El jugador estará prestado en este equipo por una temporada con opción a compra. El delantero argentino Messi también escribió un mensaje de despedida dedicando a Ander Herrera, quien también deja el Paris Saint Germain. Mucha suerte también para vos, arroba Ander Herrera, me encantó conocerte. Te agradezco como me recibiste desde el primer día y te deseo lo mejor en tu regreso a la Liga. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Messi en Instagram despidiéndose de dos de sus ya ex compañeros, el argentino Leandro Paredes y el español Ander Herrera. Vamos ahora a hablar de un amigo de Leo en el Paris Saint Germain del brasileño Neymar. Y es que ha salido una noticia sorprendente respecto a lo que pasó en este último mercado de fichajes. El Manchester City concluyó el mercado de fichajes con un potente equipo que aspira de nuevo a todo y con un Erling Haaland que ya está desatado. El club inglés llegó a tener la posibilidad de fichar a Neymar, pero ni se lo pensó dos veces. El diario Sport informó que el Paris Saint Germain realizó un ofrecimiento al Manchester City del jugador brasileño, que termina contrato en 2025, por varias razones que consideran importantes para el buen ambiente del interior del vestuario. Pero el entrenador Pep Guardiola rechazó la oferta y así se lo hizo saber el City al Paris Saint Germain, ya que el entrenador catalán está contento con su plantilla y con el buen ecosistema que existe en el club. El citado medio también indicó que fuentes cercanas al Paris Saint Germain afirman que el Paris Saint Germain realizó este movimiento por las tensiones que Neymar es capaz de generar en el equipo. Aún así, el brasileño comenzó con buen pie la temporada al estar implicado en 13 de los 21 goles del Paris Saint Germain en los primeros cuatro encuentros de la campaña 22-23. Por otro lado, el Paris Saint Germain tampoco quiere problemas ni diferencias entre Mbappé y Neymar en cuanto al liderazgo tanto fuera como dentro del campo. De hecho, Galtier ya aseguró que Mbappé es el tirador número uno y Neymar es el dos. Por tanto, el City que rechazó a Neymar realmente algo sorprendente que el PSG ahora con Neymar en un estado de forma espléndido haya ofrecido al brasileño al equipo Citizen.